La barra de barra está bien, la falla en el upper, si miran que el ojo de la aguja está más atrás que el ojo del upper, el upper está muy adelantado, entonces que debemos hacer, aflojar estas dos tuercas, esta y esta. Ahí está, ahorita vamos a retrasarlo un poquito, lo vemos de aquí, mire de donde lo estoy moviendo, ahí está. Esa es la falla, porque entonces estaba adelantado el upper y empezaba a templar mucho la tecla. Apretamos nuevamente las tuercas. Bien, ahí está, ahí está preciso. Apretamos nuevamente las tuercas. 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 ¡Gracias!